Buenas tardes hermanos, Dios los bendiga. Una vez más aquí estamos presentes. La última enseñanza fue hace algunos días, dos días, donde hablábamos sobre el reinado de la bestia. Pero hoy vamos a hablar sobre los verdaderos adoradores. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de sufrimiento, pero esto es solamente el inicio, porque la Biblia dice en Mateo que esto es solamente el principio de dolores. Eso significa que van a venir más cosas, más enfermedades, porque habla pestes, habla en plural, no habla en singular, sino habla en plural. Pero ahora la gente anda asustada, anda toda nerviosa. Están esperando a que salga una vacuna para correr todos a ponérsela, pero se han olvidado de clamar al Dios vivo, al que todo lo puede, al que creó los cielos y la tierra, al que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor Jesús, estando en su primer venida, cuando estaba en la región de Samaria, dice que llegó a un lugar que se llama el Pozo de Jacob. Entonces, ahí estaba una mujer donde le empieza a describir la venida del Mesías, que cuando él viniera dice que les iba a declarar todas las cosas. Entonces, el Señor Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Entonces, la mujer le empieza a decir, dice, Señor, me parece que eres profeta, porque le había declarado algunas cosas. Y entonces le empieza a decir, esta mujer queriendo enseñarle a nuestro Señor, le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Pero nuestro Señor le advierte y le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En realidad, el Señor lo que le está diciendo a la salvación, cuando dice la salvación viene de los judíos, viene de Jesús, porque él era judío, de la tribu de Judá. Por eso le llaman el león de la tribu de Judá. Ahora, dice que no se va a adorar ni en ese monte, ni tampoco en Jerusalén. Entonces, aquí surge una pregunta. Entonces, ¿en dónde hay que adorar? ¿En dónde? Bueno, el Señor nos dice que cuando él se iba a ir al Padre, en Juan 15, dice que iba a rogarle al Padre para que les mandara otro Consolador. Ese Consolador es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que donde quiera que estemos, nosotros podemos orar. Hebreos 4, dice que entremos al trono de la gracia para encontrar, para hallar misericordia y encontrar al oportuno socorro. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos orar en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso el Señor Jesús, en Juan, dice, el Padre y yo moraremos con ustedes. Es decir, que Él está con nosotros. Eso significa que en cualquier lugar del mundo, en cualquier parte donde tú puedas orar, puedes doblar tus rodillas y decir, Señor, eme aquí. Empecé a orar. Entonces, el Señor le dice, Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que les quiero enseñar con esto? El enseñar a orar, el enseñar a tener fe. Muchas de las veces, cuando nosotros empezamos a desesperarnos y no somos cristianos, empezamos a aclamar a Dios y decimos, Dios mío, ayúdame. Dios mío, socórreme. Dios mío, enséñame. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo buscan cuando también no hay calamidad? O sea, ¿por qué nada más tiene que ser cuando tienen un problema? Cuando dicen, ay, Dios mío, necesito un trabajo. Dios mío, estoy enfermo. Solamente es cuando hay una necesidad. ¿Acaso Dios nada más cuando eso nos escucha? No. El Señor dice que nos escucha en todo momento, porque Él dejó dicho. Dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dice en Mateo 28. ¿Qué quiere decir entonces? Que si Él está con nosotros, Él nos escucha en todo momento. La pregunta es, ¿por qué no le buscamos a Dios? ¿Por qué? Porque no entendemos, y mucha gente no entiende que hay un solo Dios. Y prefieren adorar a Dioses ajenos. A lo mejor van a pensar, ¿por qué soy tan reiterativo en decir, por qué adoran Dioses ajenos? Porque eso fue lo que nos enseñaron. Eso fue lo que cuando los conquistadores llegaron y nos enseñaron a venerar imágenes, a idolatrar santos. Pero ya les explicaba yo en otra ocasión que los santos que nos enseñaron son estatuas, son ídolos. No tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no escuchan, no hablan. Y para ser llevados necesitan ser cargados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando haya una calamidad, ellos no van a poder librarte. No van a poder. El Señor, en el libro de Jeremías, los exhorta y les dice. Les dice, bueno, primero les dice que se hicieron dioses, se hicieron imágenes. Y solamente cuando tienen alguna necesidad, ahí es cuando empiezan a buscar de Dios. Miren, el profeta Jeremías les dice al pueblo de Israel en esos días, les dice. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. ¿Qué dicen a un leño? Mi padre eres tú. Y a una piedra tú me has engendrado. ¿Por qué me volvieron la cerviz y no el rostro? Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Entonces, primero aquí le están diciendo a una piedra y a un leño, que es decir, a una imagen, que son sus dioses. Porque eso es lo que hacen. Y lo digo con todo el respeto del mundo, porque yo fui de la iglesia tradicional al principio. Cuando era niño, bueno, igual tenemos que ser obedientes a nuestros padres. Y en este aspecto ellos me llevaban a la iglesia tradicional. Servía en la iglesia. Le ayudaba al sacerdote. Era monaguillo, como se le conoce en México. Entonces, yo servía ahí. Pero lo que hay alrededor del lugar solo son imágenes, son estatuas. Es lo que el Señor aquí está diciendo. Mucha gente va y empiezan y se paran enfrente. Y bueno, saben que la religión tradicional se persina. Y empiezan a rezar, a hacer rezos, a hacer esto, a hacer aquello. Pero al Señor no le gusta que hagamos eso. Entonces, el Señor les dice, dice, ¿por qué me volvieron la cerviz y no el rostro? Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Y el Señor aquí les dice. Dice, levántense ellos a ver si podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Dice, ¿por qué porfiáis conmigo? Todos vosotros prebaricáisteis contra mí, dice Jehová. Es decir, todos nos revelamos. Si piensa la gente que por estar leyendo la Biblia esa solamente los cristianos. No, de ninguna manera. La Escritura es para todos. Para todo aquel que quiera conocer de Dios. Para todo aquel que quiera arrepentirse. La gente ahora en estos tiempos difíciles, como ya les expliqué, solamente buscan a Dios. Pero, ¿por qué no lo buscan cuando están bien? Cuando les va bien. Cuando tienen un buen trabajo. Cuando les aumentaron el sueldo. ¿Por qué no dicen, oh, no me fue bien. Gracias Dios mío. Gracias por el trabajo. Sales del trabajo y gracias, Padre, gracias. Pero no lo hacen. Entonces, ahora que está toda esta aflicción de este virus, se asustan. Y digo, se asustan porque yo también, ¿verdad? O sea, todos nos asustamos. Pero, a diferencia de los demás, porque el Señor ha dicho que todos los que confíen en Él, Él los va a cuidar. Va a cuidar de ellos. Por eso el Señor dice, va a llegar el momento en que los verdaderos adoradores no van a adorar ni en Jerusalén, ni en este monte, sino que va a ser en todo lugar. Y ahí se va a ver quién es, quién es el que en verdad ama a Dios, quién es el que en verdad tiene fe. La mayoría de las personas solamente dicen, yo tengo fe, pero en el tiempo de angustia, no le creen a Dios. Prefieren ir al doctor, prefieren ir a esto. Cuando la Escritura claramente dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura y dice, y bautícenlos. Y aquel que cree las señales que están escritas, los milagros que están escritos en la vida, se les seguirán a ustedes. Orarán por los enfermos, pondrán sus manos sobre los enfermos y van a sanar. Dice, mi nombre van a echar afuera demonios. Los van a expulsar. Pero la gente no cree. La gente no cree. Y ahora, como les expliqué, está asustadísima. Ya no sabe qué hacer. Están espantados. Dicen, es que en todo el mundo hay una pandemia y hay que cuidarnos. Sí, pues eso es algo, eso es sentido común. Hay que cuidarnos, es verdad. Pero la gente sigue creyendo. Y más en los países de acá de América. Agarran y prenden una vela, una veladora y se lo prenden a un santo. La pregunta es, ¿a quién se lo están prendiendo? Si Dios está vivo. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Él resucitó al tercer día y dice que está sentado a la diestra del Padre. Entonces la gente, ¿por qué no logra entender o no logra asimilar que no hay que adorar a dioses ajenos? Solamente hay que adorar a un solo, que es Jesús, el Hijo de Dios. El Señor desde hace mucho tiempo nos invita a que lo busquemos. Que lo busquemos y Él nos va a enseñar, nos va a guiar por el camino correcto. La Escritura enseña que Dios ama a los que lo buscan de mañana. Y Él se agrada, ¿por qué? Porque Él los cuida. Porque Él va a darles su protección. Porque qué padre no va a cuidar a sus hijos. Ni modo es que un padre, a menos que no amen sus hijos, entonces ahí les va a decir, sí te amo porque eres mi hijo, pero lo golpeas. Lo hace sentir mal delante de la gente. Si tu hijo o tu hija empieza a hablar y decir, mami esto, mami aquello, y tú cállate, no hables. Eso no es amor. Primero no es tu esclavo ni tu esclava. Es tu hijo y le debes amor. Tienes que amarlo. De otra manera, cuando crecen, cuando ya crecen, los hijos dicen, ay, es que mi hijo no me ama. Mi hijo no siente nada por mí o mi hija no me ama. Bueno, esa es solamente la cosecha de lo que tú sembraste. Así es que no se quejen. Pero a lo que yo voy es que Dios nos protege cuando nosotros le buscamos. La escritura dice en Proverbios 8.17, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, dice que los ama a los que lo buscan temprano, a los que lo buscan en oración. Muchas de las veces no tienes ni que hablar, porque hay mucha gente que presume de lo que no es. Yo he escuchado a mucha gente, mucha, mucha, mucha gente, pastores, evangelistas, que son más presumidos que nada. ¿Por qué? Bueno, sacan sus videos y dicen, ay, lloro una hora, dos horas, tres horas orando ahí buscando y clamando. Y de esos videos andan polulando en Facebook. Presumiendo, yo declaro, yo esto, porque yo esto, aquello. Muchas de las veces no aguantamos ni orar ni cinco minutos. No aguantamos ni quince minutos aguantamos estar orando. ¿Por qué? Porque la carne es enemigo de lo espiritual. Mismo el Señor dijo. El Señor mismo Jesús dice en Mateo 26.41, dice, a decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, muchas de las veces en la mañana cuando vas a orar, no es necesario a veces ni hablar. Si tienes palabra, pues háblale, pero el Señor conoce los pensamientos de tu corazón y sabe que lo estás haciendo por amor. Entonces, ¿qué debes de hacer? Postrarte y decir, Señor, eme aquí, tu siervo escucha o tu sierva escucha. Háblame, Señor. Y te quedas calladito ahí, de rodillas. En la presencia de Dios, Él sabe tu esfuerzo, Él sabe lo que estás haciendo. Y más en estos tiempos que de angustia, el Señor se complace en aquellos que lo buscan en verdad, en espíritu y en verdad. Como dice nuestro Señor en Juan 4.23 y 24, ahí dice, que lo busquen en espíritu y en verdad. Porque el Padre es espíritu. Ya les he comentado en otras enseñanzas que Dios como espíritu no podía venir a la tierra, sino que el Hijo, que es nuestro Señor Jesús, tuvo que hacer forma de hombre para poder nacer y defendernos y de esa manera vencer a Satanás en la cruz del Calvario y redimirnos de la esclavitud del pecado. Ahora, entonces, volviendo a lo que estamos enseñando, que hay que adorar a Dios, tiene que ser de verdad, de todo tu corazón. Porque muchas personas lo hacen, como ya les dije ahorita, solamente por este tiempo de angustia. Lo empiezan a buscar, a buscar, a buscar, pero nada más porque están preocupados. Ni siquiera sienten amor por el Señor, solamente porque están asustados. Pero aquellos que lo buscan de corazón, el Señor los conoce. Él sabe quiénes son sus hijos y quién no son sus hijos. Porque dice que tenemos el sello de la redención, ¿verdad que sí? Y también el Señor los busca. Cuando les dije que el Señor no se nos busca para que nosotros le busquemos a Él temprano. Pero hay muchos que simplemente rechazan la exhortación de Dios. ¿Y qué pasa cuando rechazan la enseñanza o cuando rechazan la exhortación? Se enojan. Porque se enojan, ¿verdad? Es en serio, de verdad. Muchos se burlan. Hasta hacen burla de los cristianos, en serio. Dicen, ahí viene otra vez el hermanito, el aleluya. Bendito sea Dios que me digan el hermanito el aleluya. Porque ¿saben qué significa aleluya? Alelu significa alabado sea. Y ya son las primeras tres letras de Dios. Yahweh. Entonces, alabado sea Yahweh. Bendito sea Jehová. Eso significa bendita burla. Por mí que se burlen, que me digan lo que quieran, no importa. Pero yo estoy bendiciendo al Señor. Entonces, la gente no lo sabe e ignora las cosas que hacen. Entonces, dice en la Escritura, cuando aborrecen la sabiduría y no quieren escuchar a nuestro Señor. Escuchen lo que les dice al Señor aquellos que lo aborrecen. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Dice, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Dice, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero aquí está el consejo. Dice, más el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Cuál mal? El mal que estamos viviendo ahora. Pero las que no, esa es la reprensión, van a cosechar lo que siembran. Y eso es para todos. Porque muchas personas piensan que porque somos cristianos, es para los cristianos. No, 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 Señor. A menos que tú no vivas en la tierra y vivas en Marte o en otro planeta, entonces ahí sí puedes ir porque no eres terrestre, pero tú eres polvo cósmico, igual que yo. Vives aquí en la tierra, entonces por lo tanto también es para todo aquel que escuche, para todo aquel que quiera aprender de Dios. Hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Proverbios 3.13 nos enseña y nos dice que el Señor cuando lo buscamos, cuando lo buscamos de verdad, empezamos a buscar de Él. Él nos va a guiar, nos va a enseñar y nos va a guiar por sendas de justicia. Y el Señor nos va a proteger de todo mal, porque eso dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero Proverbios 3.13, del 13 al 18, dice, 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 Grucerías, hablar, majaderías, especialmente con nuestros hijos, porque hay muchos papás que, uff, ni parece que fueran sus hijos, más bien parece que son sus enemigos. Es en serio, de verdad, lo digo en serio. Vas a las iglesias, o en este caso, en los lugares donde se reúnen para adorar a Dios, y hay niños que son inquietos, ¿verdad que sí? Bueno, lo que el papá debe hacer es sacarlo afuera y hablarle. Ven, ven, vamos a hablar. O están en una reunión y tal vez tu hijo quiere opinar, porque así son los niños de imperativos. Necesitan hablar, necesitan expresarse. Y si un niño tiene sabiduría y no habla nada más por hablar, hay que escucharlo. En cambio, hay muchos papás que ni siquiera eso hacen. Dicen, cállate, ¿por qué haces eso? ¿Por qué aquello? Y no hay sabiduría. Proverbios dice que nosotros tenemos que hablar con sabiduría. Y que si nosotros la hallamos, dice, Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Dice, y más preciosa que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, la sabiduría. La sabiduría te va a enseñar cómo orar, cómo buscar a Dios, cómo no tener miedo en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de calamidades. ¿Por qué? Porque el Señor te va a cuidar. La escritura nos enseña que cuando nosotros estamos con nuestro Señor Jesús, Él nos enseña a pedir conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque sus palabras están en nuestros labios. Entonces eso significa que vamos a orar y vamos a pedir. Y en el tiempo de la angustia, Él va a estar ahí para cuidarnos. Tal como dice la escritura. Salmo 88, del 1 al 3, dice, Oh Jehová, aquí está hablando el salmista. Dice, oh Jehová, Dios de mi salvación. Día y noche clamo delante de ti. Llegué mi oración a tu presencia, inclina tu oído y mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Es decir, aquí hay un hombre que está preocupado, dice que tiene una preocupación. Es lo mismo que ahora nosotros estamos viviendo en estos días. Tenemos preocupaciones, claro que sí. Tenemos aflicciones, claro que sí. ¿Por qué? Porque somos humanos, no somos superhumanos. Somos humanos, no estamos en el cielo. Cuando estemos en el cielo, entonces dice el Señor que seremos como los ángeles. Y vamos a poder, no vamos a estar enfermos, no vamos a llorar más, vamos a estar unidos al Padre. Y vamos a vivir como al principio, como cuando Dios creó a Adán. Teníamos la eternidad, pero cuando Adán peca, perdemos esa santidad y nos volvemos mortales. Y dejamos de ser inmortales. Las ropas blancas que significan santidad se perdieron. Entonces, por lo tanto, ya no somos como éramos antes. Entonces, aquí el salmista está aclamando. Y en el Salmo 86, del 7 al 9, sigue clamando. Dice, en el día de mi angustia, te llamaré porque tú me respondes. Es decir, él está confiado que Dios le va a escuchar en el día de su aflicción. ¿Por qué? Porque está adorando en verdad. Como dice nuestro Señor, en espíritu y en verdad, de todo su corazón. Dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Y glorificarán tu santo nombre. Es decir, aquí el salmista está guiando al pueblo para que lo lea, como ahora que nosotros lo estamos leyendo. Está invitando a la gente que clamen, que adoren. ¿Y adónde? Delante de Dios. Porque dice, no hay nadie como tú, Señor. Y dice, en el día de mi angustia, te llamaré porque tú me respondes. Ahora, ¿será que el Señor no responde? Sí, sí responde. El Señor, en el Salmo 81, 1-7, el Señor dice, En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno y te probé junto a las aguas de Meriva. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel. Dice, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño. Es decir, te escucha el Señor porque dice, en la calamidad clamaste y yo te libré y te respondí en lo secreto del trueno. Eso quiere decir que el Señor sí te responde cuando tú clamas. ¿Por qué sabemos que sí clamas? Y si clamas en verdad, el Señor te va a responder. ¿Por qué? Porque dice el Señor que si tú clamas de todo tu corazón, entonces Él escucha cuando tú te arrepientes. Ahora, muchas personas, como ya les expliqué ahorita en este tiempo de angustia, la gente está desbordada, desbordada, y se dan golpes de pecho. Gloria a Dios, Señor, este y aquello. Y sacan su rosario, otra vez. Primer misterio, segundo misterio, tercer misterio. Y repiten, y repiten, y repiten. ¿Qué es mejor? Dar una repetición de todo ese, al que le llaman rosario, repetir y repetir. O decir, Dios mío, Señor, ten misericordia de mí. Como el salmista que está escribiendo aquí. Dice, oh, pastor de Israel, escucha. Que estás entre los querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés. Y ven a salvarnos. Es diferente a decir, primer misterio, segundo misterio. La Biblia dice en Mateo 6. Dice, no seas como los hipócritas. No seas como los que usan vanas repeticiones. Porque creen que por sus largas oraciones serán escuchados. No. Lo que el Señor dice, no los voy a escuchar. ¿Por qué? Porque no están orando conforme a lo que yo les enseño. Entonces, ¿cuál es la manera? Enseguida de enseñar eso, el Señor, en Mateo 6. El Señor nos enseña cómo orar. Y es el Padre Nuestro. Mucha gente se lo sabe casi hasta de memoria y de cantadito. Padre Nuestro. Se lo saben, es verdad. Pero esa es una manera de orar. Porque el Señor dice, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles. Que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice, no. No hagas igual a ellos. Dice, pues. No os hagáis pues semejante a ellos. Porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dice, vosotros pues oráis, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es una manera de empezar a orar, de empezar a aclamar al Dios vivo, al Todopoderoso, al Alto y Sublime, al Hijo de Nuestro Señor, al Hijo del Dios Altísimo. ¿Verdad que sí? Entonces, siempre que busquemos a Dios, siempre nos va a guiar. ¿Para qué? Para que nosotros nos enseñe a caminar como Él quiere. Y si Él nos enseña a caminar como Él quiere, ciertamente vas a ser prosperado en lo que tú hagas. Y ojo, no estoy diciendo que les va a dar grandes riquezas. Ser rico no es malo, claro que no. Porque mucha gente dice eso. Ah, Señor, te pido esto, te pido aquello. Y pues trabaja. Para conseguir las cosas hay que trabajar. Pero el Señor también te bendice cuando eres obediente. Una cosa es pedir y otra cosa es ser obediente. Si eres obediente, pues por supuesto que el Señor te va a bendecir. Porque si no, el Señor estaría en contra de su palabra. Y su palabra es inefable. No se equivoca. El Señor dice en la Escritura, en Proverbios 4.10, del 10 al 12, dice, Oye, hijo mío, y recibe mis razones. ¿Cuáles son sus razones? Entonces, la Escritura, la Biblia, la Palabra, ahí esas son sus razones. ¿Por qué? Porque nos da consejo, nos da enseñanza y nos enseña cómo orar. Ya les enseñé sobre el Padre Nuestro, ¿verdad? Dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Dice, cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Eso es lo que les acabo de explicar. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le buscamos de todo nuestro corazón y escuchamos sus consejos, entonces Él viene y nos bendice, incluso de las enfermedades, ¿ok? Miren, me imagino que más de uno de ustedes ha leído Éxodo y creo que lo ha leído. Bueno, me imagino que han leído, pero de carrera. ¿Qué quiere decir de carrera? De corrido. No se detienen a pensar a lo que el Señor está enseñando. Éxodo 23 y del versículo en adelante, que es lo que voy a leerles, sobre la enfermedad, sobre la calamidad que estamos viviendo. Dice que nos va a cuidar, pero si escuchamos su voz. De hecho, les voy a decir algo. Hay uno o dos, por ahí dos sacerdotes muy famosos, que un día lo cuestionaron, le dijeron, ¿y de dónde sacaste el agua bendita? ¿De dónde sacaste? Dime dónde está en la Biblia el agua bendita. Y este sacerdote muy astuto, porque hay que reconocer que la serpiente antigüera astuta y sus servidores son astutos también. ¿Por qué? Porque la escritura la tergiversan y no le explican cómo es. Más bien dicho, se sacan por ahí una palabrita que está distorsionada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y no tiene contradicciones. Entonces, este hombre, de lo que les voy a leer acá, dice que ahí dice agua bendita. Entonces, yo me pregunto, ¿los que viven a la orilla de la playa son súper bendecidos? ¿Verdad que sí? ¿O los que viven a la orilla del río? Y eso no es lo que dice. Bueno, ese no es el tema. Solo quería decirles que de aquí sacaron ese versículo. Cuando eres atento a la voz de Dios, Él te bendice. Dice Éxodo 23, del 20 en lo adelante. Dice, he aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Aquí se está refiriendo a la tierra de Israel que ahora en la actualidad el Señor le había prometido a Padre Abraham en el capítulo 12, cuando lo llama. Le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y al lugar que yo te mostraré. ¿Verdad que sí? Y Padre Abraham es obediente y va. Entonces, él va y escucha la voz de Dios. Bueno, más adelante les voy a explicar eso. Aquí se refiere a eso, al lugar y a la tierra que te mostraré. Dice, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Y aquí está el consejo. Dice, pero si en verdad oyere su voz e hicieras todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del ebeo y del jebuseo, de los cuales yo haré destruir. Y también le dice que no se incline ante imágenes y dioses ajenos. Por eso digo que hay muchos sacerdotes y de la iglesia tradicional que enseñan, pero no enseñan estos versículos porque no les conviene perder. No quieren cerrar la fuente de donde fluye el dinero. Y muchos pastores también, que son ladrones. Dice, no te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. ¿Ya escuchó bien? Sus estatuas. Dice, Mansehová, vuestro Dios serviréis y Él bendecirá. Aquí está la bendición por ser obediente a la voz de Dios. Dice, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. No dice, agua bendita. Tus aguas. Quiere decir que donde sembrar, tus terrenos, tus tierras, nunca va a faltar el agua. Es decir, que siempre va a haber. Recuerden que ahora en estos tiempos hay sequía en muchos lugares. Pero el Señor dice que si eres obediente, perdón, Él te va a bendecir. Incluso hará llover en tiempos de sequía. Él puede hacer que llueva. Claro que sí, Él es Dios. Pero tienes que ser obediente. Dice, bendeciré tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Es decir, que no va a haber enfermo. Si Él quita las enfermedades y Él pelea nuestras batallas, Él lucha por nosotros. Entonces, ¿por qué hay que temer? Dice el Salmo. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Eso dice el Salmo 27. Uno dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Entonces, si el Señor está prometiendo estas cosas, estas promesas, entonces hay que creerle. En estos tiempos de angustia sobre el coronavirus y eso, no quiero decir que no hay que tener temor. Claro que sí, pues somos humanos. Pero hay que cuidarnos también. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos de ser obedientes primero a Dios, orar, clamar al Dios vivo. Porque si clamamos al Dios vivo, entonces Él nos escucha. Y les voy a enseñar que sí nos escucha. Aquí el salmista, en el Salmo 34, desde el versículo 4 en lo adelante hasta el 9, dice, Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y luego dice, Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Ya escuchó? Dichoso el hombre que confía en Él. Dice, temad a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada nos va a faltar. Mire, muchas personas dicen, es que dice Jehová, y es el Antiguo Testamento. Bueno, déjenme decirles, que Jehová es Jesús. Mucha gente no lo entiende porque piensa que les están mintiendo. ¿Cómo es posible que Jehová sea Jesús? Les voy a demostrar. Con la Escritura, que si el Señor, en este caso, Jehová está prometiendo que Él nos va a cuidar, que nos va a guiar y que su ángel, además, siempre está con nosotros cuidándonos y cuidando que nada nos falte y que no tengamos miedo. Mire, Jeremías nos explica acerca de esto. Y no es que no venga al tema lo que les estoy diciendo, sino que quiero enseñarles que mucha gente piensa que cuando digo Jehová, dicen, ah, no, es que es testigo de Jehová. Déjenme decirles que los testigos de Jehová ni creen en Jesús ni en el Espíritu Santo, porque dicen, no es Dios. Y mucha gente está engañada, incluyendo a la iglesia tradicional. Es donde más, más confundido está la gente. Y la culpa la tienen, ¿quién? Los sacerdotes por no enseñar. Y los hermanos que no quieren escuchar porque dicen, ah, no, otra vez ya empezó. Pero la Escritura enseña y habla muy claro, miren, Jeremías 31 y versículo 31 en adelante hasta el 34, dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando el Padre, que es Jehová. Dice, he aquí vienen días donde haré un nuevo pacto, ¿verdad que sí? Aquí está hablando quién? Jehová, ¿verdad que sí? Y sigue hablando, dice, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo les voy a explicar que Jehová es Jesús? Bueno, por la promesa. Dice, he aquí haré un nuevo pacto. Cuando llega nuestro Señor Jesús, en la última cena, al que todos conocemos por la última cena, entonces, este, la escritura nos enseña en el capítulo 26 de Mateo y versículo 26 en lo adelante, dice el Señor. Dice, mientras todos comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo. Aquí está hablando Jesús, pero en el Antiguo Testamento es Jehová, ¿verdad que sí? Pero aquí dice, tomar, esto es mi cuerpo, cuando les dio el pan. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió, ¿verdad que sí? En el versículo 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Es decir, en el Antiguo Testamento dice, yo soy Jehová, este es el pacto que haré en aquellos días. Y cuando llega Jesús dice, este es el pacto que haré para la remisión de pecados. Entonces, aquí es Jesús, es Jehová, Jehová es Jesús. Y cuando aparece lo mismo, cuando dice, el ángel de Jehová también es Jesús. La gente no lo comprende, pero ahora ya lo aprendieron, ¿verdad que sí? Para que lo estudien, para que lo vayan analizando y no digan, me está engañando, como muchos, como muchos hacen. No, no, Señor. Nosotros no debemos hacer así. Nosotros tenemos que confiar en Dios y tener fe, como la tuvo Padre Abraham. Padre Abraham, cuando fue llamado por Dios, el Señor lo llamó. En Génesis 12.1, cuando todavía no había llamado Dios a Abraham, la gente vivía como quería. ¿Por qué? Porque desde que pasó el diluvio hasta Padre Abraham vivían como querían. A pesar de que Noé vivía todavía en esos días. La gente no lo comprende porque no le... De hecho, les voy a decir. Cuando Padre Abraham nace, a la edad de tres años, en esos años, el que era rey era Nimrod. Nimrod, rodeado de sus adivinos, de sus sacerdotes de esos días, porque era el área de los caldeos, que ahora es Irak, porque al lado de Irak está Ur. Ur es una de las ciudades de las ciudades sumerias en la antigüedad. Entonces, estos sacerdotes ven una señal en el cielo, una estrella, y se asustan. Y dicen, bueno, Nimrod, ¿sabes? Hay una situación. Hay un hombre que va a nacer. Va a ser muy grande y va a ser rey. Entonces, Nimrod busca indagar quién es ese hombre. Y cuando nace Padre Abraham, le dicen, es él. Entonces, quieren matarlo, pero sus familiares lo llevan. ¿A dónde creen que lo llevan? Con Noé. Lo llevan, que se crea desde los tres años hasta los 39 años. Padre Abraham vive con Noé. Después de eso, Padre Abraham es llamado por Dios. ¿Por qué? Porque un día, Padre Abraham va y confronta a Nimrod. Le dice, ¿por qué adoras a otros dioses que no debes de adorar? Y le empieza a quebrar sus estatuas con un hacha. Entonces, las personas no saben, porque ni siquiera leen. No comprenden, pero eso dice, ¿verdad que sí? Entonces, Padre Abraham conocía de Dios. Y cuando es llamado por parte de Yahweh, que es Jehová, en Génesis 12, dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré, y bendeciré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, también los voy a maldecir, dice. Y serán benditas en ti todas las naciones y las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y también fue Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Era una región de la antigua Sumeria, en esos años Mesopotamia. Bueno, aquí Padre Abraham se sale por fe. Dice que le fue contado por justicia, por la obediencia de Padre Abraham. Entonces, Padre Abraham es bendecido después. Y no sé si pusieron atención que dice que él va a bendecir a los que bendigan. ¿A quién? A Padre Abraham. Y va a maldecir a los que maldigan a Padre Abraham. En este caso, viene a ser Israel. Israel sale de los lomos de Padre Abraham porque de él es hecha la promesa. Cuando nace Isaac, de Isaac Jacob, y de Jacob las doce tribus. Y de las doce tribus, de la tribu de Judá, nace nuestro Señor Jesucristo. Pero, cuando le digo que las doce tribus, y cuando digo que es Israel, porque, no sé si han leído, a Jacob un día peleó con el ángel y le dijo, bendíceme. Y dice, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Jacob. Dice, Dios en adelante, te llamarás Israel. Por eso en la Biblia, cuando dicen, oh Dios de Jacob, se refiere, oh Dios de Israel. Mío eres tú. Isaías 42 lo describa. Hoy también se los voy a leer más adelante respecto a la fe. Entonces, Padre Abraham es obediente y sale. Es obediente y empieza a un caminar largo. Dice el Señor que él, por ser obediente, recibió su recompensa. Y la recompensa es que nació un hijo. Y ese hijo es Isaac. Padre Abraham en esos años no tenía hijo, porque tenía 75 años, pero cuando le prometen que iba a tener un hijo, ya tenía casi 100. Entonces, este, el Señor le dice, no, 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 no te preocupes, este, Abraham. Le dice en Génesis capítulo 15, del 4 al 5, le dice, mira los cielos y cuenta las estrellas. Dice, si las puedes contar, así será tu descendencia. Dice, y le creyó Jehová y le fue contado por justicia. Pero hoy las personas no creen ni tienen fe. Dicen, yo, hasta no ver, no creer. Y eso no es la fe. La fe es que tú tienes que creer sin ver. ¿Para qué? Para que después de haber creído, puedas ver el milagro. Muchas personas van a ver un trabajo. Y desde que salen de sus casas, van dudando. Dicen, y si no me lo dan. Y cuando llegan ya, no se lo dan. ¿Por qué? Porque saliste dudando. En cambio, cuando los que son cristianos y llaman a Dios de verdad, tienen la fe aunque no vayan. Es decir, tú vas a un trabajo, pero yo soy cristiano. O vamos a poner ejemplo, otras personas, ¿verdad? Van a buscar un trabajo y tú dudas, pero por la oración del que está intercediendo, en este caso el cristiano, le dicen, ve, el trabajo es tuyo. Por fe es tuyo. Y tú dices, mío. Bueno, si ella lo dice, yo creo. Y vas, y cuando es, en la torre me dan el trabajo. Sucede lo que esa persona dijo. Eso es tener fe, porque lo creyó sin ver. Y entonces, cuando pasan las cosas, dices, es verdad, ¿por qué no creí primero? Bueno, ese por qué es porque no tuviste fe. El Señor Jesús, cuando sube al monte Hermón, cuando es la transfiguración, Él sube y después de que baja, se encuentra con la multitud. Está en Mateo 17. Ahí hay una conversación. Cuando baja del monte, cuando se transfigura. Entonces, cuando baja, sus discípulos le preguntan. Dice, ¿por qué nosotros no pudimos echar el demonio del niño que estaba poseído? Y el Señor les dice, por vuestra poca fe. Es decir, que mucha gente no tiene fe. Pero el Señor dice, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate al mar y se movería. Pero la fe de las personas, hoy en día, no es fe. Simplemente lo hacen porque alguien les dice. Y si no pasa, entonces ya se enoja. Dice, pero tú me dijiste. Bueno, pero tú no buscaste. ¿De quién es la necesidad? ¿Del que está orando por ti o de ti? Bueno, si esto ya es la necesidad, tú tienes que clamar. Nosotros podemos interceder. Y el Señor nos va a escuchar. Porque la Escritura dice que aquel que ora conforme a la voluntad. Y si pide conforme a la voluntad de Dios también, dice. Tiene la plena confianza que va a ser escuchado por Dios. Pero, ¿qué pasa con los que no escuchan? Entonces, yo puedo seguir orando. Puedo seguir orando por ti. Puedo seguir orando por ti. Pero si tú no crees, no pasa nada. Así tenga yo toda la fe del mundo. Por parte de nosotros que oramos, a las personas sí pasa. Pero por tu incredulidad, no sucede. Entonces, ¿qué significa? Que Dios no tiene poder porque si nosotros intercedemos y no pasa. No, 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 no. La Escritura dice en las cartas de Pedro. Que cuando tú oras, pero si hay estorbo en tu vida, tu oración no sube. Porque hay estorbo. Es decir, el enemigo, el adversario que conoce tu vida. Tú estás pidiendo un milagro, pero eres adúltero. Y tú, andas fornicando, engañas al marido, engañas a la esposa. Y tú, andas para allá y para acá. Y entonces, practicas hechicería, practicas brujería. Pero ahora, como tienes una necesidad, ahí sí, Dios mío, Dios mío. Señor, ayúdame, ayúdame. Porque claramente el Señor no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque primero tienes que arrepentirte. Tienes que andar fornicando. Tienes que dejar las malas palabras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hablemos palabras honestas. Y las palabras malas que antes había en nuestra vida, no tiene que haber. Porque dice que nos amemos los unos a los otros. Y si hay que dejemos las cosas del pasado. Y que seamos unos hombres buenos y conformes a la imagen de Dios. Dios no anduvo diciendo groserías. Entonces, ¿qué significa? Pues que nosotros tampoco. La Escritura dice, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, es decir, adulterio, malos deseos y avaricia que es idolatría. Las cuales, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Eso significa que la persona que está hablando en ese momento, palabras honestas, significa que ya es cristiana y que está cambiando. ¿Verdad que sí? Pero sigue viviendo en esas cosas. Y cuando les digo que es hechicería y brujería, créeme que hay personas que se dicen cristianos, pero siguen con su rosario aquí. Aquí lo que andan trayendo. Dicen, es que me lo regaló mi tía. Me lo regaló mi papá. Me lo regaló mi mamá. Pero esas cosas no le agradan a Dios. En ninguna parte en la escritura dice que hay que cargar eso. ¿Verdad que sí? Entonces, lo que les acabo de leer está en la carta a los colosenses, desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Y las cosas de brujería y hechicería está en la carta de Gálatas. Dice que tienen que hacer morir también lo terrenal, las pasiones desordenadas y todas las cosas que les he explicado. Dice, pero si son guiados por el espíritu, dice, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Borracheras también dicen. Sé que hay muchos borrachos. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si no van a heredar el reino de Dios, ¿cómo piensan ser escuchados cuando haya una aflicción? Por eso la Biblia, en nuestro versículo base, que fue Juan 4, 4, 23 y 24, dice que Dios busca a los verdaderos adoradores que le adoren el espíritu y en verdad. Una persona que practica todas estas cosas que ya les he explicado, no puede adorar a Dios. Entonces, se viene a cumplir lo que el Señor dice. Este pueblo de labios me honra, pero lejos estoy, ¿de qué? De su corazón. Dice que está lejos del corazón. Y les dice duro, ¿eh? Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, más lejos estoy, está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Solo es enseñanza humana, no es lo que la Biblia enseña. Entonces, para adorar a Dios, tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Tenemos que alejarnos de las malas palabras, malas palabras, que eso es lo más difícil de una persona. O de las personas que tratan de cambiar. Dicen, es que no puedo, sí, sí se puede. La Escritura enseña que hay dos puertas, la ancha y la angosta. Y hay dos caminos, el de angosto y también el que es espacioso. Pero el espacioso lleva a la perdición y a la muerte. El angosto nos lleva a vida tierna. Dice que son angostos y que son estrechos, pero no dice que es imposible. Todo es posible. Cuando lo pones en las manos de Dios. Por lo tanto, entonces tenemos que orar, clamar a Dios, caminar en santidad, dejar los malos deseos, dejar de mentir, levantar falso testimonio. Porque hay muchos chismosos y chismosas en el mundo. Y entre los cristianos abundan muchos, muchos. Piensan que porque ya son cristianos, ya en verdad no dicen nada. Miren, una persona que trabaja en un McDonald's, no porque trabaja en McDonald's, ya es hamburguesa. No, sigue siendo un trabajador. Así un cristiano. El cristiano se va a reconocer por el fruto de su vida, de su hablar, de su caminar. El Señor dice en su palabra, da frutos de arrepentimiento. Y también dice, por sus frutos los conocerán. Cuando gusten pueden leerlo, Mateo 7. Ahí está, dice todo. También dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Eso significa que no todo aquel que pida va a recibir. Pero si lo pides de todo tu corazón y te arrepientes, entonces recibes. ¿Por qué? Porque la escritura lo enseña de esa manera. No es que yo me lo estoy inventando o ya soy un sabiondo. Entonces dice, segunda de crónicas 7.14. Dice, si se humilla mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, Entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Por qué? Porque vas a pedir de todo tu corazón, de toda tu alma, y te vas a arrepentir también de todo tu corazón y de toda tu alma. Y vas a tener la plena confianza que el Señor te va a escuchar. ¿Por qué? Porque esa es su promesa. La escritura dice en Jeremías 29.11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperas cuando tú oras a Dios? El milagro. Que seas sanado de la enfermedad. Que tengas un buen trabajo. Que tengas prosperidad en tu vida con tus hijos. Que tengas prosperidad con tu esposa. Que tengas prosperidad en todo lo que tú hagas. ¿Esperas eso de Dios, cierto? No digan que no, porque sí es cierto. Hasta yo, yo espero todo eso. Pero, entonces, ¿cómo va a suceder? Cuando te entregues a Dios y dice, te arrepintas de todo tu corazón. Dice, segunda de crónica 7.14. Si se humillara mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, entonces yo los voy a escuchar. ¿Por qué? Porque se van a arrepentir de todo su corazón. Entonces, sigue diciendo, Jeremías 29.12. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Es decir, que nos va a escuchar. Dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Hermanos, cuando tú buscas a Dios de todo tu corazón y cuando clamas en verdad, en espíritu y en verdad, no tienes que decir tantas palabras, ni repetir tantas, ni poner tu, en este caso ya les dije, tu rosario. No tienes que prender una veladora para que como si fuera un ritual. No, 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 no. Eso lo hacen los paganos. Y nosotros no somos paganos. Somos cristianos. Pero cuando te arrepientes de todo tu corazón, pasas de ser gentil a ser cristiano. ¿Qué es gentil? Aquellos que no conocen de Dios. Y si conocen de Dios, pero no le creen. Porque siguen creyendo en sus imágenes, siguen creyendo en la idolatría y eso no le agrada a Dios. El primer mandamiento, este, lo dicen. Lo que pasa es que no lo enseñan. O se lo saben de memoria y dicen, amarás al Señor tu Dios de toda tu mente, de todo tu corazón. Y ya. Dicen, ese es el primer mandamiento. No, 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 señores. Señoras, hermanas, hermanos, niños, jóvenes. Ese no es el primer mandamiento. No es completo. Es una parte, pero no todo. Dice, el primer mandamiento. Habló Dios de todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el primer mandamiento. Del versículo uno al versículo dos. Este dos, perdón. Y no solamente es decir, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con toda tu alma. Eso no es todo el mandamiento. Hermanos, Dios les bendiga. Que Dios los guíe por el camino correcto. Si ustedes se arrepienten de todo su corazón, búsquenlo. Oren. Hagan la oración de fe para que el Señor venga y selle sus vidas. Porque dice Efesios que cuando nosotros nos entregamos a Dios, cuando nosotros le pedimos de todo nuestro corazón que nos cuide. Entonces él viene y pone el sello de la promesa que es la redención. Eso dice. Se los voy a leer rapidito. Dice. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando dice hasta el día de la redención, cuando nos vayamos con el Señor, eso es en el arrebatamiento de la iglesia que está pronto a suceder. Ese evento va a ser en, por estos tiempos, yo no le puedo decir una fecha, como muchos dicen, no, 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 no. Digo que va a ser por estos tiempos. ¿Por qué? Porque las señales que nuestro Señor Jesucristo dejó dicho y anunciado están pasando. Las progresías de Joel, que es en el capítulo 2 y del versículo 28 en lo adelante, 28, dice que cuando la luna se convierta en sangre y el sol deje de dar su resplandor. Es decir, eclipses se cumplieron, las lunas superlunas, las lunas azules, la luna color de rosa que pasó, los eclipses que acaban de pasar hace poco, en diciembre y en enero. Ahora vienen otros cuatro eclipses y otras cuatro superlunas. Esos eventos van a pasar en este mismo año del 2020. Y hermanos, no quisiera asustarlos ni decirles, oye, no, 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 más bien dicho, estén preparados, oren, porque esto que acaba de suceder es solamente una parte. Cuando ustedes gusten, pueden leer Jeremías capítulo 50 y el libro de Ezequiel, desde el capítulo 5, 6, 7 y 8. Más bien es desde el 5 al 7, son dos capítulos, ahí dice, y trae los juicios. Y en Jeremías, el capítulo 50, ahí dice, Apocalipsis 6, 7 y 8. Mucha gente no conoce porque no lee, ya son de la primer trompeta, estamos viviendo el caballo amarillo, donde trae muerte, donde trae pestilencia. El Señor Jesús dijo en Mateo 24 que estas cosas vendrían, pero la gente, pues no le importa, porque primero se les gusta tomar, les gusta andarse emborrachando, les gusta andar de baile, les gusta andar haciendo las cosas que antes hacían, cuando no estaba este virus, y parece que no les importaba. Entonces, como no les importa, pues pueden seguir viviendo su vida, pero la gente que sí quiere cambiar puede arrepentirse y puede hacer una oración de fe. ¿Cómo van a ser una oración de fe? Pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que los guarde, que los cuide, que guíe sus pasos, sus caminos, que sea su único Dios y Salvador, que escriba su nombre en el libro de la vida y que los perdone, y que me perdone también a mí, porque cuando digo los y a mí, o sea, no sería justo, pero si digo que nos perdone, es hablo a todos nosotros. Hermanos, Dios les bendiga, hasta otro video. Que Dios los guarde y que siempre, siempre estén llenos de gozo y de amor en su presencia. Dios les bendiga, hermanos, hasta otro video.